Por eso me saqué la mala calificación. Papá, a ver. Matías, pero este cuaderno es de Sebastián. Sebastián, ¿y qué son estas calificaciones, Sebastián? ¿Tú qué vas a hacer al colegio? Mamá, lo que pasa es que tú no me compraste unos cuadernos lindos. Me compraste esos cuadernos feos, además. Por eso me saqué la mala calificación. Yo no puedo creer lo que tú me estás diciendo. Libardo, ven a ver con la que me salió Sebastián. Ajá, ¿qué es lo que pasa con Sebastián, Katy? Que trajo malas calificaciones. Y según la excusa es porque no tiene unos cuadernos bonitos. ¿Cómo así, Sebastián? ¿Es en serio, Sebastián? Ay, no, ya vengan ustedes. Yo me voy a volver a parte. ¡Sacera, acera! Matías, ¿por qué te veniste detrás de mí? Vamos para el parque, vamos. Matías, lo que pasa es que yo estoy cansado porque no tengo lo que quiero. ¿Qué no se va? También te quiero, manito. ¿Sabes tú qué tienes? Es la farieto, es aburrido. Ahora mi mamá quiere que pase haciendo tareas y a mí no me gusta hacer tareas. Ay, a mí tampoco me gusta hacer tareas. Bueno, Santiago, ¿es a ti quién te invita a la conversación? A mí nadie me invitó, pero nadie me dijo que no viniera. No, pero es que yo también estoy cansado porque no me compran nada de lo que me gusta. Ajá, Seba, ¿tú qué quieres que te compren? Quiero un cuaderno de marca, bozo de marca y un videojuego que lo llevo pidiendo hace años y nadie me lo ha dado. Amigos, ¿qué hacen? Dándole ánimo a Sebastián que está triste. Ajá, Seba, ¿y por qué estás triste? Estoy triste porque a mis papás no me quieren dar nada de lo que yo quiero. Lo que pasa es que todos los papás son así. Pero jamás es un truco para que tu papá te compren lo que tú quieras. Bueno, dímelo, dímelo, ¿cuál es? Franklin, qué bueno, irá matado. Matías, vamos, vamos. Vamos. Franklin me dijo que si nosotros nos disfrazamos de emo, mi mamá tendría que yo estoy muy triste. Y así nos va a dar todo lo que queramos. Sí, Seba. Niño, ¿qué es esto? Ajá, Gatti, ¿cuál es el escándalo? Mira lo que hicieron estos niños, mírales la vestimenta, mírales el maquillaje. Matías, Gabriel y Sebastián, ¿qué significa eso? Papá, lo que pasa es que tú no entiendes que estamos tristes porque nunca nos da lo que queremos. Sebastián, todavía no es el mismo cuento, Sebastián. ¿Acaso los cuadernos que tú usas no sirven para escribir? Sebastián, insístese en lo mismo y en lo mismo. Que no tienes cuadernos bonitos. ¿Quién te ha dicho así que tú no necesitas cuadernos bonitos para ir a estudiar, ah? Miren, niños, ustedes tienen que aprender que no podemos vivir una vida queriendo complacer a los demás. Además, les pregunto yo una cosa. ¿No te gustan tus cuadernos realmente, ah? ¿Se sienten bien con esta vestimenta y con este maquillaje? No, mamá. No, mamá, yo no sé si mis cuadernos son diferentes a los de mis amigos, pero mis amigos dicen que mis cuadernos son malucos. Ah, tus amigos dicen. Qué bueno que me lo has resaltado, Sebastián. Eso quiere decir de que tú piensas diferente. Ay, no, pero también me voy a quitar esta ropa y ya te va a quitar porque me siento impongo y feo. Qué bueno, Matías y Sebastián, los felicito que hayan cambiado de parecer, hayan cambiado de pensamiento. Eso está muy bien. La presión social tiene un gran impacto sobre nuestros niños. Los hace vivir en un mundo en el que tienen que cumplir ciertos estándares para agradar a otros. Por eso, como padres, debemos estar atentos a cualquier cambio de comportamiento, porque a veces no es suficiente su voz para comunicarnos que algo anda mal. La buena comunicación es esencial. Ten presente que los padres somos el polo a tierra de nuestros hijos.